Dímelo Corillo, bienvenido a un nuevo episodio, yo soy Mose350, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de... ¿Qué es esto? Corillo, estamos en Turbo Maniax Lo saben, Turbo Maniax P-Shop, de todo para tu carro, turbo y al motor Ordena a través de nuestra página web www.turbomaniax.com Clic al botón de WhatsApp o llama al 787-826-5203 Hacemos envío a todo Puerto Rico y Estados Unidos Ya lo saben, ordena tu pieza aquí, me lo dice Mose350, hagan caso que yo sé lo que les digo Dímelo Corillo, estamos en el túnel Evo, disculpen el ruido, es que pues hay un DJ aquí poniendo música So me disculpo por eso, Corillo, bienvenidos a otro podcast más Estamos aquí con nada más y nada menos, ¿se acuerdan de este diseño que ustedes ven aquí? ¿Qué tanto lo mencionan los otros podcast? Pues mira, sí, estoy aquí con el dueño que por fin nos encontramos Y podemos compartir, bueno, es un pequeño background de este pana Este pana yo lo conocí aquí mismo en el Tour Evo Tiene un Subaru que está en la madre, voy a poner unos videitos a correr la obra para que ustedes lo vean Gris, con aros bien exagerados, roll cage por dentro, montado hasta lo último White body, tirado al piso, bueno, una chulería También, este pana es un empresario, es estilista, es fiebrú El tipo le gusta toda esta pendejada, démosle la bienvenida a mi tocayo Carlos, dímelo Carlitos de Showsen Todo bien hermanito, gracias, gracias por el apoyo, por la invitación Siempre de verdad que como tú dijiste, ya llevamos ya un año de habernos conocido Y fue aquí mismo básicamente Aquí mismo, ¿eh? Y mira vaya, mira donde estamos otro año Mira hermano, este, cuéntame, vamos a empezar por aquí ¿Cómo te trata la vida primero que nada? Mucho trabajo, mucho trabajo Nos gustan los retos, estamos, pues, esto es algo completamente nuevo para nosotros Lo que llevamos básicamente es lo mismo que yo te conozco, con un año aproximadamente Trabajando con lo que viene siendo la plataforma de la marca Pero, oye, gracias a Dios nos va, estamos bien, gracias a Dios Mira hermano, te tengo que felicitar Ya te felicité detrás de cámara Pero vuelvo y te felicito aquí en cámara para que quede documentado Corillo, esto es la parte de atrás Si ustedes creen que esto está cabrón, se ve cabrón desde atrás Tienen que ver la parte de frente que se lo voy a mostrar Pero te tengo que felicitar porque el bus está en la madre Gracias, gracias Algo bien hecho, organizado Con estilo, con swag Llamativo Y sin llamar tanto la atención O sea, llaman la atención pero a la misma vez no llaman la atención Colores que no son como para resaltar entre una multitud Pero te atrapa a la misma vez ¿Me sigue? Mira papi, cuéntame La idea de hacer toda esta vuelta ¿Cómo pasó? ¿Desde cuándo lleva esto pasando? Pues mira, este... Como tal en la creación de la marca Que la creación de la marca llevamos aproximadamente ya como te dije Como un año que salió Pero ya anteriormente lo que era Empezamos como un grupo de carros Desde el 2017 Fue un grupito de pana que nos reunimos Hicimos un grupo de WhatsApp Y ahí fue que nació el grupo Chosen Crew Y después con los años le fuimos dando otro movimiento diferente al branding Como que algo más brand Y ahí entonces fue que cambiamos el logo y todo y todo lo demás Pero ya como tal, como la marca establecida, la merch Llevamos solamente desde febrero del 2023 Y gracias a Dios En cada evento que hemos ido La acogida ha sido mayor, mayor y cada vez mayor Y pues decidimos hace como algunos tres meses Fue que nos decidimos como que en venir para acá para el Tour de Revolution Se nos apareció la oportunidad Y pues gracias a Dios pudimos estar aquí Mira, ¿qué papel importante? ¿Qué rol importante juega el Subaru en la marca, en todo esto? Pues mira, yo honestamente siempre he dicho Que hay muchas marcas de ropa y otros branding Que tienen modelos, pues personas y todo lo demás Para mí los modelos de mi marca Pues son los carros Los carros Son los carros Entonces pues en ese aspecto pues decidimos Como que cambiar un poquito el sentido De lo que viene siendo el movimiento de carros en Puerto Rico Y por eso fue que este año decidimos Como que si vamos a presentarnos por primera vez En un centro de convenciones En un evento como el Tour de Revolution Pues decidimos hacer lo que sea algo bien hecho Tratando de acaparar quizás diferentes estilos De otros países Uniéndolos todos Usándolos de inspiración y trayendo algo diferente Y pues que se vea bien Ya que mencionamos el carro Tú y yo sabemos qué carro es Sí, claro La audiencia no sabe Explícale a la audiencia Ya yo le dije ahí un resumen De cuál es el carro Qué tiene, qué no tiene Pero explícale a ellos Qué carro es Qué tiene hecho Porque ¿Quién mejor que tú Para decir ¿Verdad? Esa información Cuéntale a la gente Pues mira Yo tengo un Subaru WRX 2007 He hecho STI completamente Motor, transmisión Freno Todo Completamente Yo lo compré de fábrica Inclusive dañado Tenía la transmisión dañada Rota Cuando lo compré Y poco a poco lo he hecho Pero completo O sea Desde suspensión de aire Wide body Pieza demasiado Bonete carbon Tapa baúl Body kit Cuestión de lo que es Bumper vortex Diffuser Los side skirts Spoiler vortex En carbon Wow Butaca browns Lo que viene siendo Válgame Es que son tantos El roll cage El roll cage Honestamente Pues Camones 18x11 Marca Cosmin Marca Goma Achilles 123 S Tiene bastante Que yo entiendo Que en las imágenes Pues se va a poder apreciar Pero de toda la lista De piezas que puedo tener En mi carro Pues esas son algunas De las que te puedo mencionar Que me acuerde Valleway Aquí le tengo una premisa De los que De los que lo conocen a él Saben quién es él Han visto este logo Por ahí Hablamos detrás de cámara Antes de nosotros estar aquí En el túnel Por si acaso Y por si acaso dicen Ah pero está bien El Subaru Chévere y todo El pana viene ya pronto Con un proyectito Para la pista Así que Amarrecen los gavetes Que venimos ready Con eso Mira papi Y por último Para dejarte Verdad Porque si Sé que tiene Cositas que hacer aquí Esto fue rapidito Aquí Unas entrevistitas rapidito Que voy a estar haciéndole A varias personas Pero el primero Tiene que ser este hombre Porque este hombre Fue uno de los primeros Auspiciadores del canal Y en apoyar Y tiene un espacio Bien especial Reservado en el canal Y este hombre Es cosa aparte Mira Por último Vamos a cerrar Con esto Brother Los chamaquitos Que están empezando Verdad Que le están metiendo Que están joseando Que están Con sus marcas de ropa Que están haciendo Todo este tipo de cositas ¿Cuál sería Esa única cosa Que tú le dirías Mira mano ¿Sabes qué? Yo creo que Si tú haces esto Esta va a ser La llave maestra Que va a abrir Todas las demás puertas Pues mira Honestamente Te puedo hablar Como comerciante Llevo desde los 15 años Trabajando En el campo de la belleza En estilismo Y llevo aproximadamente Como te mencioné Como año y pico Con lo de la marca Siempre yo pienso Que después que tú le pongas Que esté el amor A lo que tú estás haciendo El dinero llega solo Si nos enfocamos En el dinero En conseguir las cosas Por dinero Lamentablemente Nos vamos a afanar En la búsqueda del dinero Y la calidad Y lo que viene siendo Lo que tú haces Con el corazón Lamentablemente Eso no lo puede comprar Hacer amor A lo que haces Y el dinero Llega solo Ese es mi mayor consejo Que le puedo dar A todos estos chamacos Y que la fiebre Es algo que Te despega De cualquier tipo De otra cosa negativa Que pueda haber En las calles Toda la fiebre Es lo mejor El norte siempre Tiene que ser La pasión Y despejo al dinero Exactamente Yo entiendo Que siempre debe ser así La pasión Por lo que tú haces Y el amor Que el dinero Llega solo Definitivamente Papi Le agradezco De tu tiempo Déjale saber A toda la audiencia Dónde te podemos seguir Y dónde pueden Cachar la merch Que corillo Está bien dura La merch Me la van a ver Roqueando El día de mañana Y by the way Para que después No hablen mierda Tengo Mira Tengo el llaverito Puesto De ellos Porque No voy a decirles Por qué lo tengo puesto Pero Tengo el llaverito Puesto Mira Déjale saber a la gente Redes sociales Y dónde pueden Cachar la merch Claro que sí Nos pueden conseguir En Facebook Como Chosen En Instagram Como ChosenTM Onde es coar Y en nuestra página web Para poder conseguir Toda la mercancía www.chosenTM.com Ahí lo tiene Corillo Yo soy Mose350 Hagan caso Que yo sé Lo que les digo Chao Tenemos que darle Las gracias A PRK Rental Que ellos son Los responsables Y gracias a ellos Es que Mose Tiene un transporte Para moverse Para todos los eventos Y para Todos los sitios Que voy a estar grabando Tenemos que darle Las gracias a ellos PRK Rental Síganos a ellos En todas las redes sociales Mano Mira Rapidito Te voy a hablar de ellos Rapidito Para que tengas una idea Si tú no tienes Tarjeta de crédito Lo único que tienes Es de débito Si Tú piensas Que los demás sitios Las demás compañías Te clavan con el depósito Si tú piensas que La gente Está de otras compañías De la competencia Siempre te están Cogiendo de bobo Porque Mano Siempre tú haces Un booking En una de estas Aplicaciones Que serían Como Como otro party Como Expedia Y cositas así Y cuando vienes A recoger el carro El carro no está disponible Pues mira Tienes que tirarle A PRK Rental Porque Siempre tienes Los carros disponibles Obvio Tienes que hacer Tu booking Con tiempo Porque Casi siempre Los carros Están reservados ¿Por qué? Porque las ofertas Son tan buenas Que La gente Eso es lo que busca Eso es lo que está buscando Siempre la gente Algo bueno Bonito y barato El depósito no es tanto Ellos bregan Con tarjeta de débito El El carro que te van a dar Siempre es un carro Que te lo van a dar A Cicalao Al día Bueno Tírale a ellos No pierdas más tu tiempo Así que cuando tú Tengas ese pana Que te dice a ti Mira papi No tienes un sitio Que tú sepas Que me puedas rentar Un carro Déjale saber Que viste en este video De Mose 350 Que PRK Rental Tienen los carros Que tú andas buscando Para más información Y para hacer tu reservación Contáctalos a ellos A el 787-528-7618 De nuevo El número es 787-528-7618 Que darle las gracias A la gente De Automotive Solutions Corp Que son los responsables De que este contenido Sea posible Ya ustedes saben Corillo directamente Desde la H O Macao, Puerto Rico Saben que tienen que Contactarlos a ellos A el 787-949-6090 Corillo Ya saben Automotive Solutions Corp Son los que están auspiciando Este contenido Ahora Vamos para el contenido Saludos gente Dito Bus El responsable De la fabricación De tu proyecto Contamos con más de 8 años de experiencia En el área de la fabricación Estamos ubicados En Ocala, Florida 26-29 North Magnolia Avenue Ocala, Florida Me pueden seguir Me pueden seguir en todas Las plataformas Como Dito Bus Performance Fabrication En Instagram Y Facebook Nos pueden conseguir A nosotros En nuestra página web Como www.ditobusperformance.com Corillo 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 También tenemos que darle las gracias Al Corillo De Summer The Show Recuerden Va a estar aconteciendo Este evento En dos semanas ¿Cuándo? El 14 de junio Tiene que llegarle ¿Dónde va a estar aconteciendo Este evento? Este evento va a estar aconteciendo En Los Caobos de Ponce En el Polideportivo Así que tú coges En Google Maps Y escribe Los Caobos de Ponce Polideportivo Te va a salir ¿Dónde va a ser ese show? ¿Y cuándo va a ser? El 14 La taquilla son 20 dólares Que incluye al driver Y al carro Pero Si tienes más personas Que vienen contigo Cualifican como Entrada general Y tendrán que pagar 10 dólares Ya saben El 14 de julio Tienen que llegarle Summer The Show Tienen que llegarle Corillo Contacten a Lesuel Muñoz Al 787-421-0149 O pueden contactar A Ángel Rosado Al 787-901-4306 Dímelo Corillo Mira Aquí estamos con otro Fiebre Humano Y aquí hay un Proyecto bien particular Que Bueno No estamos acostumbrados A verle esto Y si Yo sé Que ustedes saben Que Yo siempre Siempre digo Que si los rotativos Es esto Los rotativos Es todo Otro Pero no todo No todo No todo Ustedes saben El cual Yo como que No cuadro Pero mira Tenemos aquí Un Mustang Si Un Mustang Que lo sopearon Con un motor rotativo Pero Yo no quiero hablar nada Yo no quiero decir nada Yo quiero que el dueño Nos explique Que es lo que Este carro tiene Pero primero que nada Preséntate Dejale saber a la gente ¿Quién tú eres? Bueno Mi nombre es Jeryl Colón Yo soy de Vega Baja Y este pues Como pueden ver Este es mi Mustang 6-7 rotativo Esto fue Una loquera Que a mí me dio Hace dos años Yo estaba con mi abuelo Y íbamos para Un evento de Mustang Yo le dije Oye Hice si Hicimos el carro rotativo Y se quedó pensando Y nos empezamos a reír Después de un tiempito Él viene y me llama Y me dice Oye Te voy a hacer el carro rotativo Vamos a hacerlo rotativo Y pues Él compró un R7 Del 85 Y En febrero En cuatro días Sacamos Su motor 6 en línea Y su transmisión automática Y le montamos Le montamos pues El motor 12A El motor 12A Cuatro puentes Con Overlight Escape Con su transmisión De R7 Eso tiene que sonar lindo Con ese Overlap Es hermoso Sí Esto es Para estar paseando Ahora mismo El domingo pasado Nosotros estuvimos en Laja Que este carro vino de Laja Para brillarlo Para este evento en específico Mira Este Ok 12A o 13B 12A Ok Me dijiste Overlap 12A Cuatro puentes Con Overlight Escape ¿Por qué 12A? ¿Eres solo cabía? Eh Fíjate No Porque fíjate Pues yo Por lo que yo Me han explicado Los 12A Son mejores Para pasear Que para lo que yo quiero Este carro Para estar paseando Para estar para arriba Y para abajo Porque los 13B Tú siempre los ves Para carros de pista Este Pero Yo he cogido 12A Porque Para pasear Es más Este Tienden a romperse menos Mmm O sea tú me estás diciendo a mí Que los 13B Bueno Es que es para pasear Son más limón No, no, no Porque es que es para pasear Para pasear Pues Es para darle un poquito de controverso Exacto Para que se emocione la audiencia Aquí ya tú sabes Sí Papi mira Además de eso Estoy viendo Papi La pintura está impecable Eso Puedo asumir Que la pintura está hecha ¿Verdad? Este carro De fábrica Vino En lo que se conoce Como Springtime Yellow Ok Es un amarillo Bien clarito Bien clarito Bien clarito Y en el 2014 Este carro se pintó Completamente en casa En la marquesina Tú sabes que los hojalateros Siempre usan Hornos Y lo llevan a un taller En 21 días Este carro se pintó en casa En mi marquesina Wow Y lo tapizaste también Veo que Sí También se tapizó Cuando Después que se terminó de pintar Se fue Se llevó a tapizar Oye Y por qué Un Mustang convertible Ya que Ya que todo el mundo Tú sabes Como es la vuelta Todo el mundo Tiene su opinión Particular De los Mustang convertibles Pues mira Este carro Era de mi abuelo Él lo tuvo Como Te puedo decir 25 o 27 años ¿Abuelo está allá atrás Ese abuelo? El que está aquí Al lado de la camisa azul Ok ok Entonces Desde los 3 años Él a mí me lleva diciendo Este carro Siempre va a ser tuyo Hace 2 años Pues me dijo El carro es tuyo Y pues Él siempre Siempre ha sido convertible Desde que él lo tenía Y pues yo pues Esto es lo que había Este es el cajito mío Vamos a hacerlo jotativo Que duro mano Mira Me gustó un montón Está bien Está bien limpiecito Bien cuidadito Me gusta Me gusta Esto está el pulley ¿Esto es costume O esto O viene así? Bueno Es que cuando yo compré El R785 Que nosotros compramos Lo trajo Pero se ve costume Eso tiene que ser costume Para mí que sí Para mí que es costume Pero cuando yo lo compré Vino con él No sé De lo que estamos hablando Corillo Es de que el pulley Del alternador Tiene Tiene el famoso dorito El famoso triangulito De rotor Lo tiene Lo tiene ahí Mira te pregunto Plano de futuro ¿Qué es la que hay? Bueno Hasta ahora Yo planeo dejarlo así Por No porque no hay chavo Para meterle más Pero a mí me gustaría En su futuro Hacerlo turbo Porque yo sé que Como la caja es media pesadita Pues con turbo Pues le va a ayudar Le va a dar más fuerza ¿Pero lo quieres para correr? No Para pasear Oh para pasear Pues meterle 10 libras O 12 Para que pite Aunque sea un chispito Exacto Que duro mano Nosotros le montamos Aros Prostal Este Era tambor En los cuatro lados Y nosotros le pusimos Freno de disco Wilwood Cuatro pistón Al frente Pero atrás sigue siendo tambor Después cuando hay que Que nos caiga más chavito Lo hacemos Pistón en los cuatro lados Que duro mano Oye está brilloteado Por todos lados Si esta semanita Antes de aquí Yo le di fuerte Con el abuelo mío Para que estuviera Lo más brillito posible Para este evento Ok ¿Qué fue lo más trabajoso Para este swap? ¿O cayó tirado? Tuvimos que hacerle los puntos Pero lo más difícil Fue encontrar el motor Lo más difícil Te puedo decir Desde ahora Fue el motor Porque estábamos buscando Y caro Y el carro está registrado Ok Que duro Mira este Computadora fábrica Esto no tiene computadora Esto es abobina Y ya Esto no tiene computadora Esto es mecánica Dinosaurio Pero ven acá Pero como ¿Qué ustedes hicieron? ¿Corrieron la cablería Para que corra bien Con el dash y eso? Lo empatamos Lo empataron Sí, porque la cablería Lo usamos en la misma Oh, espérate, espérate Corrección Ajá Lo me enseñó Y por la revolución Y nosotros sabemos Por el cambio Y la revolución Ya sabemos A qué velocidad vamos Ok, qué duro Qué duro Mano También estoy viendo Que tiene una Halo Al frente Sí, sí, sí Están duras Y lo menos que tú esperas Es que estos focos Yo se los quita El R7 que compramos ¿De verdad? Sí, porque los R7 Y los Mustang Por lo menos este Mustang Tiene foco del frente De 7 pulgadas ¿Y qué hiciste? ¿Abriste esta Y le metiste Los lentes del R7? Le saqué el foco completo Al R7 Y se los monté aquí Y los que tenía Este se los monté Al R7 Eh, a diablo Sí, porque Es más o menos El mismo tamaño Sí, porque son de 7 pulgadas Los dos Son 7 pulgadas O al ser la misma Del mismo tamaño Cada tirado No hubo ningún problema No hubo que empatar El cable ni nada Nacho, qué lindo, men Que está bien chévere De verdad, de verdad Tiene aire Tiene power steering Mira Algo, algo Algo bien funny Bien gracioso aquí Para la audiencia Para que la audiencia Se apague un poquito Mira Hay carros aquí Que cuando yo estoy allá Papi, yo no los soporto Pero, ¿sabes qué? Y estás parado al lado de uno Pero, ¿sabes qué? Al verlos en persona Aunque no me gusten Y todos Oye, si siguen no gustándome Y los rotativos No soy fanático de ellos Para nada Ok Los respeto Le doy su lugar Pero La realidad es que Aquí en Puerto Rico Cuando tú ves los carros En persona Tú dices Coño, el carro Está cabrón Está de respeto Sí, sí Porque ustedes se dedican A cuidarlo A ocuparse de los pequeños detallitos Y te la tengo que dar Porque esto está brillado Por todos lados Ahora mismo Estos bumper que tiene este carro Son los que él trajo de fábrica De verdad No son reemplazos Son los originales de él Wow Y que nosotros Con mantenimiento Pues Contó con lija Para mantener brillándolo Y todo Para que se mantengan así Y nunca tuvieron el problema De que Tú sabes Que a veces Lo cogen Y se oxida Pero por encimita Tuvieron Llegaron a tener ese problema ¿No? Porque siempre Siempre estuvimos encima de él Wow Y siempre que lo lavamos Rápido secábamos Para que no Para que no pasara eso mismo Y es un guayacito Pero es el de fábrica Y que dijo Granpa Abuelito Cuando Se tomó la decisión De hacer los rotativos Él fue el que tomó la decisión ¿El fue el que dijo? Sí Él fue el que me dijo Yo te voy a hacer el carro rotativo Y yo me quedé yo ¿En serio que tú vas a hacer eso? Wow Y me dijo que sí Yo dije Vamos Vamos por encima Que se chabe Y como Del 1 al 10 ¿Cuál es la diferencia? O sea ¿Cómo tú te sientes de diferente Como era antes Versus a lo que hay ahora? Bueno Del 1 al 10 Dime Yo digo con 10 ¿De verdad? Porque Con sus 6 cilindros Él era uno más Del montón Oh sí Porque este es el convertible Exacto Y este venía 6 cilindros Con transmisión C4 Que era la automática de ellos Y cuando llegaba al evento Pues un Mustang más Pero ahora Rotativo Convertible Con aire y power steering Todo el mundo Uno llega a un evento Buscar los R7 Los R8 Los Corolla Los .8 Y lo que ven es esto Un Mustang 6-7 Convertible en rotativo Llama más la atención Mira Dijiste que tiene aire acondicionado Sí Déjame adivinar Bueno No es el original ¿Verdad? No Pero le metieron uno eléctrico Sí No lo imaginaba No lo imaginaba No y esa es la mejor solución Para carros así Antiguos Motores antiguos Sí Esa es la mejor solución Y el power steering Es el de Todo el sistema es de Mazda ¿Qué es lo más que te gusta del carro? Que no sea el corazón Por favor No no Es la pintura De verdad que es la pintura Porque la pintura No hay otro como este Como esta pintura Porque esto es un color Que nosotros mandamos hacer ¿Y hace cuánto lleva con la pintura ya? Bueno Ese pintó completo en el 2014 Eso Lleva tiempito Tacho que duro mano Pues mira Corillo ahí lo tiene Oye Para que la gente le dé seguimiento A lo que vayas a hacerle eventualmente Y para que te sigan de una vez ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que la gente te siga Bueno Ahora mismo lo que tengo es la del carro Nada más Dale Es el punto único Y la I es un 1 Ok Porque el Instagram no me dejaba Porque la I Está bien No te preocupes Me envías el Instagram Me lo textea Y lo pongo Y lo voy a poner Mira Aquí abajito Para que sigan el carro Está bien duro Dios te lo deja de gozar Y le vamos a dar seguimiento Pues nada Corillo Ahí lo tienen Ustedes sabemos Mose 350 Háganme en caso Yo sé lo que les digo Chao